Hermosa contigo es tan grande este amor Que quiero bailar de felicidad Por eso vico y gozo Por este amor Por eso vico y gozo Por tu amor Por eso vico y gozo Con tanto amor Por eso vico y gozo Sintiendo amor Por eso vico y gozo Por este amor Por eso vico y gozo Por tu amor Por eso vico y gozo Por eso vico y gozo ¿Qué tal amigos? Esos videos buenísimos, ¿no? Y bueno, pues ese nuevo espero que les haya gustado Y bueno amigos, ahora sí nos vamos con el video número uno de esta semana Se trata de Eric Roberto con su video agradecimiento Disfruta Al meditar Dios mío En las cosas que me ha sudado Mi corazón se entraña Mi corazón se entraña Turbado De emoción Pues no encuentro palabras Con que expresar Mi Cristo Y en agradecimiento Y en agradecimiento De mi alma para ti Cambiaste tú mi vida Me diste esperanza Y desde aquel instante Y desde aquel instante Mi alma recibió Un gozo tan sublime Que al pasar de los años Y en agradecimiento Han sido toda la fuente De mi felicidad De mi felicidad Agradecimiento Allí en mi corazón Canto de alegría Que luego con mi voz Muchas son las cosas Que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento Y en agradecimiento Y en agradecimiento Le sirvo a mi señor Vengo a suplicarte Mi señor Que me dejes reposar En tu amante pecho Mi señor Como al apóstol Te has dado Te has dado Te has dado Te has dado Tantas cosas Mi precioso Jesús Te has dado Te has dado Te has dado Te has dado Amor Te has dado Te has dado Gozo Eterna En plenitud Te has dado Tantas y cosas Tantas y cosas Mi precioso Jesús Que yo sería muy ingrato Si negara tu amor Si negara tu amor Amigos, ¿qué tal el video número uno de esta semana? Espero que te haya gustado Y bueno, pues ya sabes, síguenos apoyando al número 818-763-5210 Y por favor, síguenos viendo en youtube.com diagonal gente en ambiente Todo junto, gente en ambiente Bueno amigos, yo soy Grace Mesa Me despido aquí desde Carrera de Éxitos A través de Gente en Ambiente en Alma Visión Gente en Ambiente es un programa para usted Con la participación de los líderes de alabanza y adoración Escríbanos vía correo electrónico a través de nuestra página o website www.genteenambiente.net Agradecimiento, Eric Roberto, Carrera de Éxitos y Grace Mesa Muchísimas gracias Y a ustedes, gracias por acompañarnos Y también a Ricardo Rodríguez Quien estuvo con nosotros Y con un programa lleno de bendición Gente en Ambiente estará de nuevo con ustedes La próxima semana Gracias, hermano Hasta luego ¡Suscríbete al canal! Almavisión Almavisión presentó Gente en Ambiente Gracias por acompañarnos Comuníquese con nosotros vía email o correo electrónico A través de nuestra página o website www.genteenambiente.net ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!